¿Qué es lo ocurrido en Perú? ¿Qué es lo ocurrido en Perú? Cuando vemos que el venezolano vive la peor de sus circunstancias, entendemos por qué la migración. Lo de Orlando Obreu llama la atención de toda la sociedad venezolana, pero reflejado en él están los millones de migrantes que hoy han buscado otros derroteros. El llamado a la reflexión tiene que ver con que esa muerte tiene un fundamento en la xenofobia que hoy se está cultivando en América Latina. Hay algunos voceros políticos y queremos hacer el llamado de alerta, sobre todo de señalar a aquellos que no entienden que un llamado a la xenofobia, al odio a nuestros hermanos venezolanos, puede terminar en lo que ocurrió en la Alemania nazi, cuando Hitler llamó al odio a los judíos con un resultado terrible y nefasto para la sociedad, para la humanidad y para lo que ha sido el futuro de todo el universo. El llamado tiene que ser a la responsabilidad, al trato justo de un tema que no tiene que ver con que la gente se haya ido de su país. Nadie se va de su país cuando existe la comodidad de la familia, de un salario digno, de unas condiciones adecuadas. Y por eso el llamado a toda la comunidad internacional, específicamente al Perú, tiene que ser de un trato responsable de este tema. Ahora, tampoco los venezolanos podemos responder con la ley del talión, porque si respondemos con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, todos nos quedaremos ciegos. Y por eso también hay que hacer una reflexión profunda de lo que significa ser responsables en un momento como este. Es muy lamentable la muerte de un hermano venezolano, pero para eso están los órganos de justicia de cada país, que estamos seguros impartirán adecuadamente lo que corresponde dar a cada quien lo que le corresponde, que es el concepto de justicia. Y por eso es un llamado a todos. Cuando se expulsa a venezolanos de Chile, cuando se asesina una venezolana en Ecuador, o cuando ocurre que son lanzados al mar venezolanos desde Trinidad y Tobago, es un mismo concepto. Es lo que significa el trato discriminatorio hacia personas que han huido de su país, que no es que se fueron por deseo, sino por necesidad. Y por eso creemos que es importante, señor presidente, colegas parlamentarios, de que se entienda que toda la región debe afrontar lo que significa la migración venezolana. No solo en sus consecuencias, sino en sus causas. Es Nicolás Maduro el responsable de la migración, el responsable que venezolanos hayan huido. Es él quien tiene que asumir las consecuencias de la muerte de Orlando y de tantos venezolanos y venezolanas. Es por ello, señor presidente, que hacemos un llamado de alerta a lo que está ocurriendo en el Perú y en otros países de América Latina, que no podemos asumir ni la justicia por nuestras manos, ni tampoco entender de que los venezolanos sencillamente se fueron a esos países a ocupar las posiciones de los nacionales. Todo lo contrario. Y es por ello que hoy, desde la Asamblea Nacional, elevamos nuestra voz en defensa de nuestros compatriotas, en defensa de nuestros hermanos, y también un llamado a ellos de que aquí nosotros, nosotros no somos lo que el chavismo durante 22 años generó en los venezolanos, que es la división y el odio entre nosotros mismos. Nosotros hemos llegado a otros países a sembrar, a cultivar, a ayudar, a colaborar, a adaptarnos a las normas y a las leyes de cada país. Por eso, señor presidente, hacemos este punto de información para decirle a los venezolanos que tienen a la Asamblea Nacional con ustedes, pero que nosotros también tenemos la responsabilidad de ser responsables en cada uno de nuestros países para que este tipo de situaciones no continúen. Así que un llamado a la paz, no a la violencia, un llamado a la concordia, no a la fragmentación de una sociedad que cada día se crispa más ante una realidad que no es culpa de los venezolanos, sino de un régimen oprobioso que le quitó a los venezolanos sus derechos. Así que a seguir luchando, a seguir defendiendo a nuestros compatriotas y a entender que esta lucha termina cuando se termine. Y hay que seguir hasta lograr en nuestro país elecciones libres, justas y verificables que nos permitan sustituir este régimen de oprobio que ha lanzado a los venezolanos a otras fronteras.